Mira, los vine a pisotear en su casa, yo soy el rompemadres mayor, y a mi no me importa que estén en su casa perros, los pisoteen, porque esos son unos perros. Te reta por la máscara y dice que como quieras, que puede ser. Mira, yo no le tengo miedo a su pinche cabellera fea, el día que quiere ir en su casa, lo voy a volver a aplastar al perro, a él y a su profesor Black Terry, yo no tengo miedo para eso, a quien me ponga perros. ¿Está dispuesto a hacer una lucha extrema o a ras de lona? Él es nuevo, yo no, en cualquier estilo, aquí el profesional soy yo, y si es muy cabrón, vamos a rompernos la madre, pero arriba de un ring al perro, y que acepte miedo, miedo a su cabellera, pinche perro de Naucalpan, aquí está el rompemadres mayor.